Jornada de caídas en el IBEX 35 que se está viendo condicionado un día más por lo que están haciendo los bancos. Hoy dos grandes bancos, BVA y Bank Inter, han presentado resultados, están cayendo y ahora mismo el IBEX se deja un 0,8% y cotiza claramente por debajo de los 10.700 puntos. En lo que respecta al beneficio del primer trimestre de BVA ha subido un 69% por encima de lo esperado y se ha situado en 1.199 millones de euros. En cuanto a Bank Inter ha anunciado una mejora en el beneficio del 18,7% hasta los 124,4 millones de euros. Ambas entidades están cayendo con fuerza pero sobre todo destacan los recortes en popular caídas que vienen después de que se haya publicado que en enero sus depósitos retrocedieron un 12%. Otras compañías han presentado hoy resultados como Viscofan que es el mejor valor del IBEX 35 con subidas que superan el 3% pero como les decimos los bancos están condicionando la evolución del índice español. Recuerden que mañana presentan resultados CaixaBank, Sabadell y Bankia. Hoy en la rueda de prensa de presentación de las cuentas de Bank Inter la consejera delegada María Dolores Dancausa se ha referido a los supuestos movimientos de concentración en el sector que están por venir en el corto plazo. Le han preguntado al respecto y ha hablado también porque le han preguntado del Popular. Ha dicho que lo que quiere es que Popular se recupere y que Bank Inter no está interesado en comprar absolutamente nada. Esta va a ser la tónica también a lo largo de mañana con esos resultados de CaixaBank, Sabadell y Bankia. Muy probablemente se preguntará a los responsables de estos bancos durante la presentación de las cuentas sobre Popular especialmente a los responsables de Sabadell ya que Sabadell figura en todas las quinielas como uno de los principales interesados por Banco Popular. Por lo demás hoy hay reunión de tipos del Banco Central Europeo por si no lo recordaban con todo este follón de cifras empresariales nos esperan cambios en los tipos y se analizará con mucho detenimiento el discurso de Mario Draghi de la última reunión se desprendió que el Banco Central Europeo podría ir normalizando la política económica. Vamos a ver si se confirma esto a partir de las palabras de Mario Draghi de este encuentro o si por el contrario Draghi se reafirma en la idea de que va a mantener los estímulos el tiempo que sea necesario. Esto es lo más destacado a estas horas en una jornada de caídas para las bolsas europeas especialmente para el IBEX 35. Vamos a ver si Draghi sirve hoy de revulsivo positivo o no.